¿Qué tal banda de brodedos? Bienvenidos aquí a un nuevo contenido en el canal. En esta ocasión me encuentro aquí en el showroom de Young Collectors para platicar con el buen Giovanni Bautista que recientemente inauguró una exhibición llamada Hoy no fío, mañana sí, en la que estaremos platicando aquí de toda esta pues técnica del rótulo, este oficio que cada vez parece que está más ahí en extinción pero que gente como Giovanni y su familia han mantenido muy vivo y que en esta exposición podemos no solamente ver sino oler, Giovanni, el trabajo que realizas así que bienvenido aquí a Broedos. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de compartir un poco de lo que es esta exhibición. Fíjate que justo estamos en un día después de que se inauguró esta exhibición y llama la atención no solamente el interés que ha causado como en la comunidad muy relacionada al arte, a la ilustración y todo esto, sobre todo por el tema de que me llamó la atención como los canvas que utilizas o los formatos en los que presentaste esta exhibición. Sí, claro, pues surge un poco de esta búsqueda y de tratar de llevar un poco hacia un formato más como de pieza o de obra, de arte, trasladar un poco el rótulo a esos formatos que han estado ahí siempre, como estas láminas de las tienditas, estos anuncios muy improvisados tal vez en este tipo de material que es el que estamos viendo y que es un material que cualquier mexicano identifica y conoce que en algún lugar lo vio o lo ocuparon para solucionar algo como muy básico y de una manera muy sencilla, pero darle como este giro tal vez esté como poniéndole un marco y agregándole colores como muy, pues de lo que nosotros hacemos en el rótulo. Sabemos y por lo que hemos platicado fuera de cámara, comentabas que bueno, tu padre inicia con este oficio y a la par, bueno, tú te fuiste involucrando con él. Sí, 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 justo, pues te cuento que yo inicié a los siete años, digamos, ahí haciendo letras de manera de juego, entonces era un juego ahí en el que yo estaba siempre y de esa manera, bueno, de remarcar las letras que él trazaba, de esa manera fue que yo aprendí, ¿no? Como que fui comprendiendo tal vez la proporción o como las letras, como los diferentes estilos que él manejaba y así, ¿no? Poco a poco se fue creciendo y fue gustándome cada vez más, ¿no? Y siempre era como muy apegado al taller y siempre había estado ahí como pues haciendo cosas, ¿no? Después mucho de rótulo y después de un tiempo pasaron los años y estudié diseño gráfico y ya en esa búsqueda también de hacer cosas nuevas es que estabas experimentando como con el rótulo y diseño y pues como traerlo otra vez y como, pues no, bueno, no como otra vez, pero sí como buscar nuevos, pues este, justo lugares donde colocar como el rótulo, ¿no? Que siempre lo habíamos visto en las calles o lo tenemos ahí en cualquier casi lugar, ¿no? Hay un rotulista que te hace un letredito, ¿no? Pero ahora como que darle un enfoque a lo mejor diferente, ¿no? De trasladarlo a piezas. Lo que me llama la atención también, aparte de las letras, ¿no? Que se ve pues un dominio ya ahí muy, muy pulcro de tu técnica, el dibujo, ¿no? También está muy involucrado ahí el dibujo, estas proporciones de toda esta cultura que se ha conocido, bueno, como lo bootleg, ¿no? Que es como reinterpretar como caricaturas muy populares, ¿no? Dibujos que siempre han estado muy presentes en nuestra vida. Ajá. ¿Tú también en el dibujo fuiste encontrando como algún tipo de eco hacia el rótulo o solo fue como parte del aprendizaje? Sí, pues parte del aprendizaje, pero me ha gustado mucho como jugar con este humor, ¿no? Como medio, este, porque siempre lo hemos ocupado, ¿no? Ahí en el taller como que pedían pintar una miscelánea, una vulcanizadora, este, no sé, pintar la carnicería, este, de estos puestos, ¿no? De mercado o locales, este, de expendedores de productos en algún lugar, ¿no? Nosotros estamos en Villa Detra, en Oaxaca, este, un poquito, este, fuera de la ciudad, y es como un distrito muy bonito que tiene muchos oficios y mucho, mucho comercio, ¿no? Su, su actividad principal, este, económica es el comercio, ¿no? Y es de las panaderías, los, este, los mercados que hay, hay un mercado muy grande que tiene, pues, una gran variedad de productos, pero de ahí, de ahí están muchas carnicerías, tocinerías, este, estos puestos de carnitas que también hay, la barbacoa, que es algo muy, como muy característico de allá, ¿no? De un, tiene un estilo diferente a otros lugares, y también eso ha propiciado que nosotros, este, siempre estemos ahí como experimentando, somos como un taller familiar que ha estado en esa, desde siempre, ¿no? Ahí en esa comunidad y hemos, como que formado parte ahí del paisaje gráfico. En el caso de tu papá, ¿él de dónde adquiere el conocimiento, la técnica del rotulador? Ajá, sí, él comienza a finales de los setentas, este, aprendiendo a rotular, esto por el interés de que mi abuelo era panadero, justamente. A mí era mi abuelo también. Pero, pero, pero a él le gustaba pintar como muralitos chiquitos en su casa, este, porque había tenido esta inquietud de ser como, como pintor, ¿no? O pintar algo, y en su época, pues no, no se le dio la oportunidad, ¿no? Entonces, este, ya con el tiempo, pues él ya tenía su oficio, ¿no? De la panadería y su familia, pero no dejaba de quedarse con esta espinita de estar pintando, estar dibujando algo, ¿no? Este, se basaba mucho en las, estas cajitas de los cerillos, que venían paisajes así de, este, no sé, de Rodolfo Nieto, ¿no? Así como de Morales, ¿no? Este, y le gustaba mucho toda esa estética, como de los calendarios también, este, aztecas, ¿no? Y entonces los pintaba, y ese gusto, esa habilidad la heredó mi papá, ¿no? De dibujar y de estar siempre desde la secundaria haciendo, este, pues cosas, ¿no? Ahí como gráficas, este, pues dibujos, ¿no? Este, esta inquietud de, ah, pues yo lo, yo lo puedo dibujar, ¿no? Y ponerse a dibujar así, sin tener los conocimientos a lo mejor técnicos así muy de academia, pero lo hacía, ¿no? Entonces termina en la secundaria y entra a la preparatoria y se da cuenta que no es lo suyo, ¿no? Como que él quería hacer otras cosas, además de que como que luego no se sentía muy bien de salud estando en la escuela, ¿no? Este, y descubre que hay un taller de rótulos que está en la ciudad de Oaxaca y donde pasaba el autobús que ellos llevaban el pan hacia el Mercado 20 de Noviembre. Entonces ahí en ese pasar veía los rótulos y veía que el señor también hacía dibujos, ¿no? Entonces le llamaba mucho la atención y pues un día se aventuró y fue a pedirle trabajo y ya, le dio trabajo y entonces, este, como ayudante, ¿no? Como, como chalán, ¿no? ¿Qué se puede decir así? Este, y él le dijo, deme a este trabajo o yo le ayudo aunque no me pague, ¿no? Yo lo que quiero es como un poco aprender y ya no voy a ir a la escuela y no quiero estar sin hacer nada, ¿no? Y el señor, pues, le gustó la idea y le dijo, no, pues, vente, ayúdame. Y entonces así comenzó él, pero como muy, muy rápido, él tomaba la iniciativa de estar practicando sus propias letras, de estar agarrando los pinceles y hacer cosas. Y, pues, digamos, a los pocos meses, al año, él ya sabía rotular como, digamos, que bien, ¿no? Como que sí le aprendió y estuvo practicando también mucho, ¿no? Este, y ya, eso fue, tengo como finales de los setentas, ochentas. Y en el 83 decide poner su propio taller ya así de manera formal, ¿no? Ya de solo rótulos. Sí, de solo rótulos, este, y dedicarse de lleno a ese oficio. Y, pues, ahora, este año, te digo, se cumplen 40 años de que puso su primer taller. Y, este, y así como que el camino lo fue llevando. Este, un tiempo estuvo, viajó en búsqueda del sonido americano. Y estuvo en California y también estuvo trabajando de rotulista, ¿no? Ahí como, como le llaman ahí, sign painter. Este, pero siempre con este estilo muy, así, mexicano, ¿no? Como estas letras góticas que domina al 100%, este, de estos dibujos, ¿no? Que vemos aquí como mucha, pues, influencia de todo eso. Claro. Y, pues, de ahí es, de ahí es donde yo como que tomo toda esta, pues, sí, esta inspiración. Porque él vuelve en el 2001 y yo tengo ahí seis años. Este, y entonces pone su taller de otra, de otra manera como que más, más profesional ya, ¿no? Y, este, y es donde yo, pues, estoy pequeño y ahí empiezo a jugar como con rellenar estas mantas y recalcar letras. Este, y de esa manera aprendo a rotular, ¿no? Ya, y es, todos mis, mis, mis vacaciones me las pasaba en, mis cursos de verano eran en el taller de rótulas. O sea, bueno, grandes cursos de verano, ¿no? Sí, 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 bueno, buenas escuelas. Como que a veces uno va relegando la creatividad, ¿no? Cuando haya tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no se van haciendo los tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. De justamente tener inquietudes de ese tipo, ¿no? Exacto, sí, pues, tuve la gran fortuna de, pues, de que cada que eran las vacaciones, este, tenía tiempo libre de no ir a la escuela, pues, estaba en el taller de lleno ahí, en contacto con los materiales todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, eso, siento que, pues, me ayudó bastante y también me gustaba mucho, ¿no? Cuando no iba para, o no estaba en el taller y había como los tiempos libres, y no me llevaba, ni topaba, no me avisaba así, me enojaba mucho, así como, ah, ¿por qué no me llevó, ves? Sí, pero a veces tenía que salir a pintar fuera, ves, como mantas, que diga, este, bardas, ¿no? Este, pues, en el sol o en la calle, ¿no? Y, pues, a veces era peligroso como llevar a un niño y estarlo cuidando. Claro. Porque, no, te va a ir al carro, no sé qué, ¿no? Entonces, pues, sí, ya me dejaba, yo, ah, ¿por qué no me llevó? No, pues, es que salió fuera a trabajar. Ah, bueno. Y ya, sí, este, sí extrañaba como esa parte, ¿no? De ir a hacer ahí el chalán. Pues, es que entre vagancia y estarle aprendiendo al maestro, ¿no? Siempre mucha técnica se adquiere de estar viendo a las personas que lo saben hacer. Sí, 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 tal cual. ¿Tú te acuerdas cuál fue como ya tu primer rótulo, digamos, que le cayó en ti la responsabilidad de resolucionar el rótulo? Sí, 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 me acuerdo muy, muy, este, muy claro que la práctica como más, este, más cercana a lo, un trabajo real era el hacer una cruz, una cruz de estas de, pues, un difunto que llevan como unas laminitas y por eso están estas, estas piezas como de herrería, este, inspiradas en lo de las cruces, ¿no? Este, y tienen letras góticas que también es como ese estilo, ¿no? Y yo las aprendí remarcando las letras, pero me llamaba mucho la atención ese tipo de letras góticas, ¿no? Y esa fue como mis primeras prácticas que hice y llegaba mucho, ¿no? Mucho de ese trabajo como de, ah, maestro, le traje esta. Y a veces mi papá tenía que salir, entonces, una de las, uno, el primer trabajo así formal que lo entregué y me pagaron, pues, fue hacer una cruz, ya con mis letritas así chiquitas, así como medio, a lo mejor medio chueco, ¿no? Pero no tan centradito, pero era, este, lo más como inmediato, ¿no? Que se podía hacer y porque estos trabajos luego llegan ahí al taller, siguen llegando actualmente, este, y llega el maestro Guerrero, este, y ya, maestro, aquí traigo una cruz y aquí están los datos, este, y ya. Ah, bueno, este, pues, déjamela, ¿no? Este, no, maestro, no, es que ya es para las seis, ¿no? Que la misa y que no sé qué. No, pues, me espero, así. Y ya, pues, ahí a darle, pues, ¿no? Son, este, son pequeños como trabajitos, digamos, pero que, pues, bien hechos, este, es, casi yo lo veo hasta como una pieza artística, ¿no? Entonces, por eso me llama mucho la atención y me, se me hace muy interesante esta parte también como, como gráfica y visual de las cruces que solo casi se hacen en México, ¿no? Como que en otros países sí tienen otro tipo de tradiciones o cosas, este, de, de estos temas fúnebres, pero, pero siento que en México siempre el folclor del color y de las formas está en todos, en todos lados, ¿no? Y no te imaginarías de repente, sí suena medio tenebroso, pero voy a veces a un panteón, ¿no? Por algo me interesa y paso porque hay cosas muy, este, interesantes ahí adentro, ¿no? Como tipográficamente, pues, ¿no? O sea, va a ser como un, es un campo de estudio para ti, los panteones, ¿no? Ajá, pues, sí, prácticamente, ¿no? Muchas personas van así como que, de no tener un familiar, pues, ¿no? Este, pero está interesante como estas soluciones que hay en algunos elementos ahí, ¿no? Claro, claro. Este, y pues, se me hace como, por ejemplo, nosotros vivimos ahí en Etla, te digo, y el panteón igual es grande y de repente, pues, sí voy a visitar a mi abuelo, así, y veo como todos estos colores y hay unas cruces azules, unas cruces así, muy, muy coloridas, pues, ¿no? Como muy alegres también, ¿no? Sí, sí, curiosamente, muy de la cultura mexicana de tratar la muerte con cierta picardía, ¿no? O sea, no necesariamente es un sufrimiento profundo. Sí, 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 sí. Y te digo, eso es como muy característico de México también. Porque en otros lados, pues, todo es tal cual así, blanco y negro y formas muy estilizadas y ya, ¿no? Este, como muy sutil todo ahí, ¿no? Pero esto es como, por ejemplo, a veces nos piden, por eso es tan como lo de las motos, los dibujos, porque a veces piden este, ah, es que este señor era músico, ¿no? Este, póngale aquí una tuba, ¿no? Y dibujale esto. Y yo así que, ah, y lo dejamos y está padre, ¿no? Como muy, es una piececita chiquita ahí que se va. Yo disfruto mucho ver, neta, la interpretación, este, personal, en este caso de tu trabajo de, eh, tenemos aquí como los puerquitos sin la olla, ¿no? Muy, muy particular. Sí, sí, sí. Y todos sabemos, en México todos sabemos que un puerque acompaña. Sí, sí, sí. Este, cualquier sugerencia de carnitas, ¿no? Sí, sí, sí. O como lo que tú dices, ¿no? Elementos que te piden muy particulares. Es que el señor se dedicaba a tal cosa, ¿no? Sí. Entonces hay como que armar esta composición. Ajá. Y por lo que me platicas, pues me doy cuenta que también dentro del rótulo, pues fuiste trabajando mucho la composición gráfica de elementos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y también siento que, pues ya con el tiempo, este, ya estudiando la carrera, pues me doy cuenta que el rotulista es como un diseñador igual, ¿no? Tiene que tomar las mismas decisiones en cuanto a color, tipografía, tamaños, ¿no? Como caracterizar cosas, qué va a resaltar más, este, cómo lo va a acompañar el dibujo y, pues, un poco de eso, esta expo, ¿no? Como en esas piezas hago lo que, lo que, el trabajo diario que hacemos. Claro. Y, por ejemplo, lo que decías los puerquitos, es como una, por ejemplo, esta, este, la trabajé con mi papá y es como una pieza así como que él siempre había tenido, bueno, siempre ha hecho un buen de estos dibujos. Sí, no, bueno, ya se lo sabe de todos. Ah, este, ya se lo sabe de memoria, ¿no? Entonces, este, luego yo le agrego cosas, ¿no? Yo digo, ah, pues, este, hay que poner lo que está bailando y que está chiflando y no sé qué. Así como más ocurrencias, ¿no? También como que en el momento salen y también, por ejemplo, esto, ¿no? Como que estaba pensando cómo trasladar un poco lo de las tortas a algo, este, también nuevo y como jugar un poco con esta, con este humor, te digo, mexicano. Claro. Y de cómo también el rótulo forma parte, este, una, sí, de la gráfica popular, pero que también a veces se apropia de cosas, este, que pasan en el momento, pues, ¿no? Como personajes, ¿no? Como este, este, que lo parafraseamos ahí. Al peso, sí, no, pues, ya, una torta con mullet, ¿no? Eso es lo de hoy. Sí, sí, veo como el tema de los gallos presentes, o sea, como sí, se siente como gráfica que uno ve andando en carretera, ¿no? Sí, exacto. Como eso que vas viendo, de repente sales de viaje y vas viendo esto, digo, hablo muy desde alguien que habita la ciudad, ¿no? Ajá. De que sale, para ti va a ser mucho más normal. Sí, sí, sí. Ver esto en tu alrededor, cotidiano, ¿no? Exacto, sí. Sí, esto luego lo ves muy, o sea, muy cotidiano cuando damos luego los talleres de rótulo que habíamos dado, les digo, pues, el rótulo está en todas partes, ¿no? Este, desde que te subes al autobús, ya estás viendo letras, estás viendo un anuncio que ya dices, súbale, este, no sé, este, la puerta está atrás, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Los letreditos a veces chistosos que también, así, sí, este, voy con Dios y no regreso estoy con Él, ¿no? Sí, sí. Como eso, este, pues, que ya es como colectivo, ¿no? Como... Que como que justamente yo he notado de repente que ves cosas escritas, ¿no? En la calle que a veces no tienen ni sentido, ¿no? Al otro día me encontré una imagen de Cristo y decía Duvalín y no entendía qué sentido había ahí, ¿no? Ajá. Entonces, como que yo siempre he tenido como que el rótulo muy conceptualizado en eso, ¿no? Ok. Como esta picardía, esta diversión. Como inmediatez también, luego, ¿no? Inmediatez, sí. Bueno, a veces improvisación, ¿no? De cosas, este, que por ejemplo te piden alguna imagen y tú tienes que... No existe, pues, ¿no? Tienes que imaginártela, ¿no? Es como que, o sea, ¿cómo me imaginaría una torta con cabello de ese corte, ¿no? Entonces ya lo avientas así como directo al pincel y pues te va saliendo, ¿no? Como que te lo vas imaginando. ¿Tienes algún tipo de elemento favorito a trazar o a dibujar? Así como que disfrutes mucho hacer, no sé, gallos o algo así. Pues, sí, me gusta mucho como estos dibujitos de personajes también. A veces no lo hago tanto, pero me gusta como esta metáfora, ¿no? De mezclar algunas cosas, a lo mejor con una letra o con una frase o pensar en cómo es la frase, ¿no? Por ejemplo, este, me imaginaba lo de Asterix y como el Rigoto Bad y en vez de tener como un micrófono como que tuviera una selfie, ¿no? Que estaba ahí, este, que estaba como esta cosa, este, que está sucediendo también ahora, ¿no? Como muy, este, de estar pegado ahí en el TikTok y en estas cosas, ¿no? En las pantallas, ¿no? Estaba viviendo alrededor de pantallas. Y justo ahora, pues, como traer este tipo como de estética de los pantalones que se usaban antes y como esta. Claro. Sí, eso como que me gusta y me gusta jugar con esos elementos, pues, ¿no? Porque también aquí viendo el de pollo fresco, o sea, está muy interesante porque realmente está fresco porque está como en la playa, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, te digo, y luego de elementos muy pequeñitos, este, por ejemplo, lo de la moto, ¿no? Igual la, la trabajé ahí con mi papá y dice, este, siempre él hacíamos luego los, o hace los, los taxis de, de todos los pueblitos que están alrededor de donde vivimos. Sí. Y, este, y en la mayoría, este, hay iglesias, cruz, este, mercados, o la, así, dibujitos, pues, ¿no? Que son representativos de esa comunidad en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hiciéramos, este, un sitio de taxis de por acá, este, no sé, pondríamos, este, la Torre Latino o algo así, ¿no? Claro, claro, claro. Un dibujito, entonces, esas comunidades allá en Etla, este, se involucramos mucho como, este, ahí, por ejemplo, San Agustín, San, San Lorenzo, este, mucho como de santos, ¿no? Como muy religioso toda la cosa. Entonces, por ejemplo, el de Etla es, este, sitio Etla, pero luego tiene un dibujo del mercado y un dibujo de, del señor de las peñas, ¿no? Que es, este, pues, Cristo, ¿no? Hay como muy religioso. Sí, sí. Y luego a veces le ponemos ahí un perrito que va corriendo, ¿no? Así como cositas de, como, como sacarlo, como que de repente lo ves y dices, ah, pues es una iglesia. Pero si te acercas, sí, ves que ahí está un pajarito, así cosas como que se nos ocurren en el momento. Sí, como en la espontaneidad misma de lo cotidiano. Ajá, y como que lo haces como, pues, ver normal, ¿no? Pero... Oye, y en tu caso llegando como con esta, como con este bagaje de la, pues, de la enseñanza de tu papá y el rótulo, cuando llegas como a estudiar diseño gráfico, ¿cómo sentiste ese, pues, como ese choque con el tema académico? O sea, ¿cómo fue, cómo fuiste viviendo el tema de encontrarte con algo que ya venías dominando, ¿no? Ajá. Como era hacer letras o ya por lo menos intervenir espacios. Sí, sí, sí. Con el tema que siempre sugiere como un trato académico de conocimiento. Pues, sí, este, te digo, lo relacionaba mucho y con el trabajo de, pues, de mi papá, ¿no? Que, este, decían, ah, pues, este, los logotipos son así, ¿no? Y ya luego veía yo, ah, pero mi papá también ha hecho esto, ¿no? Como esto muy de tipografía o magotipos como mezclados de manera intuitiva, ¿no? Pero, sí, justo como que conocer estas reglas y conocer todas estas corrientes y conocer estas referencias también, pues, me alimentaron más, ¿no? Todavía y como, como justo luego dicen, ¿no? Este, como primero debes conocer las bases y luego ya salirte y hacer lo que te quede. Y nosotros ya lo hacíamos, pero, pero yo, esta, esto de, pues, conocerlas y estudiarlas, también me abrió como otra, otro panorama ahí, ¿no? Pero nunca, nunca lo sentí como, como, como algo que me detuviera o como que dijera yo, ah, no, ahora ya no puedo hacer esto, ¿no? Sí, me acordaba mucho cuando en diseño editorial decían que estaba súper prohibido escribir así, ¿no? Pero nosotros poníamos así, farmacia, ¿no? Así como de arriba hacia abajo. Entonces, sí, díganle eso a las farmacias de mi pueblo. O consultorio, médico, ¿no? Así. Sí, librería. Ajá, sí. Y, pues, decía, lo que me di cuenta también es que, pues, el rótulo se adapta a los formatos, ¿no? Y el diseño no tanto, o sí lo puedes adaptar, pero es un poco, sí, justamente como estas reglas como más forzadas, ¿no? Entonces, si lo haces eso en la computadora, se ve un poco y se ve medio raro, ¿no? Pero cuando lo adaptas, por ejemplo, esto de las farmacias que te digo, de los consultorios, este, abarrotes o así, este, estos lugares, lo hacían porque el único espacio a veces de rotular era en la trabe de la puerta, pues, ¿no? Como en este espacio. Y ahí hay espacio y póngale esto, ¿no? Entonces, no lo ponías horizontal porque iba a quedarte así chiquito y es mejor vertical ocupar todo el espacio. Y, pues, como hacer esta retícula y, pues, todas las letras van como muy grandes, ¿no? Como que el rótulo siempre ha tenido eso también de estar como con pocos márgenes, ¿ves? Si te das cuenta, así, ahí esto, ¿no? Aquí pasa esto. Entonces, si yo lo pensara como, o lo hiciera como una pieza diseñada y que luego la copiara yo, o sea, esto lo hacemos, o lo hice así, directo, pues, ¿no? Claro. Trazar como la lámina, como el rótulo, pues, ¿no? Y si lo hubiera hecho como en la compu, este, hubiera dejadole más márgenes, ¿no? Sí, como pensar, ajá, sí. Sí, eso que dices como de cuidar estas reglas, pues, como que sí las conozco, pero me gusta más esta originalidad, ¿no? Igual, pues, mi papá, por ejemplo, hicimos la de las mototaxis, el del sitio de mototaxis, que es de, que dice Etla, y esa pieza también está hecha con un estarcido, esa es la única que está hecha con un estarcido, y que, pues, la intención es como representar esta, este, pues, figuras y estos, este, como logotipos que se han creado, así, desde cero, digamos, ¿no? O que se mantienen en el taller y que han estado por años, este, porque una de las cosas, este, es que en el taller llegaban o llegan y te dicen, este, maestro, quiero que le ponga aquí, este, el sitio de mototaxis, este, Unión Eteca, ¿no? Esa es, este, esa es la pieza, y entonces, mi papá, como, digamos, como rotulista, hace esta labor del diseño y de, ah, pues, esto lo voy a poner en arco, esto lo voy a poner centrado, aquí le voy a dejar espacio para los números, y luego Etla va a estar encontrado, así, ¿no? Como esta tipografía, así, como de los sonideros, un poco, ¿no? Este, como, como... Star Wars, así, como Star Wars, este, sí, este, y eso, y ya, se han quedado ahí por años, y si tú te das, das una vuelta por allá, por Etla, vas a ver, así, 30 motos o 50 rotuladas igualitas, ¿no? Con el mismo estilo, porque, pues, las ha hecho, todas las ha hecho mi papá. Claro. Entonces, por eso era como lo, lo de esas piezas y como de, ahora, después de esa, luego, como hacer otra, una mototaxi con otro significado allá, ya totalmente, o sea, un dibujo, nada más. Sí. Fíjate que es tan interesante como el tema de ver, insisto, y en oler este espacio. Yo les invito mucho que vengan a este espacio, porque incluso, yo ya me siento como encerrado en toda esta estética del rótulo, desde ese tema del olor, pero, bueno, lo que también me da mucho la atención es la variedad de estilos que vas manejando ahí de letra, principalmente, ¿no? Sí, sí, también es eso, como que nunca nos hemos quedado en manejar una sola, y, te digo, son 40 años, y mi papá ha manejado bastantes, ¿no? Ahí, este, de estilos, ¿no? Y de fuentes, y como que él intuitivamente ya se la sabe de memoria, y yo trato un poco como de, este, de seguir eso, ¿no? Como que no quedarme o no casarme con una sola cosa, entonces siempre como ir, ah, aquí le queda más esto, también los colores un poco cambiándolos, ¿no? No siempre son los mismos, aunque sí mantengo una línea, pues ya como mi trabajo ahora, como personal, este, como de colores y como de gamas, como muy, como muy resaltantes, ¿no? Como muy vibrantes, y también me gustan mucho estos colores azulitos, como de las tienditas o de las casas de antes, ¿no? Que había estas pinturas que, o estos colores, que no, no necesariamente eran los más, este, los más sofisticados o los más caros, ¿no? Sí, claro. Si te das cuenta, este, vas a un, ahora a un supermercado o a una tienda de pinturas, y esos colores son como los, un poco más baratos, porque no son tan, no tienen esto tan, según esta, según yo, no tienen tanto este pigmento como de base, que sea así súper chillante, ¿no? Sino que son más como pasteles, y entonces son como más económicos, ¿no? Colores tristes. Ajá, más o menos, pero pues que han estado, o sea, tú ves ese color y te acuerdas de, de una pulquería o de una, de una tiendita en X población, o de, que así estaba pintada, este, la, la, la fonda, ¿no? De adentro de donde habían las tortas o cosas así. Entonces me gustan como todos esos colores y los voy integrando, pues, ¿no? Y jugar, te digo así, con la parte de, de las letras y de los distintos estilos. Y hablando de tu creatividad, ya desde la, en el aspecto creativo, más allá de la ejecución, ¿cómo, cómo alimentas tu creatividad? ¿Cómo, qué hobbies tienes que, o qué te gusta hacer cuando no estás rotulando? Ah, pues, está muy como, y bueno, yo siento que está como muy, muy este, como muy visible, pero me gusta mucho la música, ¿no? Y la, la música viejita. ¿Tocas algún instrumento? Sí, toco teclados. Ah, increíble. No, bueno, yo, ya era lo máximo yo. Tenía un, este, grupito con, justo con mi papá, mi papá toca los timbales, y justamente es fan así de Rigotovar y tocábamos canciones así, ¿no? De Rigotovar, él con sus timbales y yo con los teclados. Y eso está súper presente, este, tengo una playlist, ¿no? Te hago cosas o voy escuchando, y siempre mucho como estas canciones viejitas, ¿no? Así, Mar Azul, ¿no? Como, este, esto de acá, de Bad Bookies, como esos colores que se usaban en las portadas de, de la, de Mar Azul, ¿no? Eso, la luz roja de San Marcos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, todas esas canciones y temas así como de cumbia. Y había muy bien, antes, mucho esta cultura de, me acuerdo de Juan Torres, ¿no? Juan Torres y sus teclados. Ajá, sí, sí, sí. De la Sergi y sus teclados. Ajá, sí, sí, sí. Exacto. Muy de, de esta onda de que ahora que lo mencionas. Sí. Sí, y pues te digo, la música así, pues, es una gran como, como, sí, como este alimento, ¿no? Que es esto. Sí. De repente estoy escuchando cosas nuevas o cosas de otros géneros, y luego pongo una cumbia, luego pongo una norteña, ¿no? Sí, voy variándole, pues, ¿no? Es que consideras que, 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 que fluyes muy bien en tu trabajo cuando pones como esa música que realmente... Sí, sí, como que te, te recuerda algo, luego, ¿no? Algo. Este, y de repente sí están unas cumbias y luego, ¡pum! El mambo, ¿no? Y ya. Sí, sí, sí. Qué chido eso. Me acuerdo de las fiestas que se hacían antes en la casa o las reuniones. Exacto, sí. Y este, y también esas letras, luego digo, ¡qué chistosas, ¿no? Cómo hablan de alguna cosa, o como de una cumbia de, este, no sé, de los pajaritos, ¿no? Y me imagino cosas con eso, ¿no? Como que me imagino que eso podría ser una pieza, ¿no? Eso podría ser, representar algo. Claro, porque es bien importante la, como la musicalización del taller, ¿no? Ajá. Yo recuerdo mucho en mi caso que, ya ves que te comentaba hace unos minutos que mi abuelo también fue panader, y en su panadería era mucho bolero. Ok, sí, sí. Entonces eran boleros y yo encuentro un vínculo también muy fuerte en el bolero para ejecutar creatividad. Exacto, sí, como esta música con la que creces, ¿no? Este, obviamente sí te digo ahora, luego los géneros nuevos como que te llaman la atención, pero son también modas o pasajeros, este, pero de repente escuchas así un bolero, escuchas de un danzón que, ah, este lo ponían en las fiestas cuando a mi abuelo le gustaba Nereidas, ¿no? Que es una cosa ahí de Oaxaca, mambo dolito, ¿no? Así como, y estas orquestas, ¿no? Que había estas sonoras, ¿no? También, este, y es la música con la que uno creció, este, ¿cómo se puede decir? Este, pues casi de manera obligada, ¿no? Porque la escuchabas así en las fiestas o en las reuniones, te digo, o que la ponía del papá todos los días, ¿no? Como que la ponía a veces su tocadiscos, ahora también ya me gusta mucho lo de los viniles, y tengo ahí mi torna, y tengo ahí, voy haciendo poco a poco mi colección, este, y me acuerdo pues de eso que ponían, ¿no? Y pues uno escuchaba eso porque eso era lo que había, ¿no? O sea, en ese entonces no había, este, que tú decidieras, ah, pues ahora voy a poner, este, en mis aurífonos, ¿no? Sí, no, era lo que estaba disponible ahí. Era lo que escuchabas, era como la musicalización de tu casa o del pueblo, ¿no? Y hablando de colección, coleccionas algo aparte de esta incipiente colección de discos, como que te gusta guardar cosas, eres de tiniches o algo así. Sí, 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 pues me gusta mucho lo vintage, ¿no? Así como los espejos, ¿no? Que esta parte de estas antigüedades me gusta demasiado, ¿no? En el taller, ahora que vayas, este, vas a ver que tengo de estas charolas de las de corona de antes, tengo algunas vitrolas, tengo varias cosas que voy ahí, cada que a veces voy a alguna otra ciudad, siempre busco, ah, ¿dónde hay una tienda de antigüedades? Y ya voy y ya, ah, compro una laminita de algo, este, apenas fui a, hace unos meses a Querétaro y encontré un carrito de lámina de estos como de juguete de antes y ya me lo traje. Sí, y entonces ahí en el taller colgado y pienso ponerle ahí un rotulito chiquito. Y sí, como que esas cosas son las que coleccionan, como que me gustan estos viejos tesoros, ¿no? Así que vamos a tenerlos por ahí. Increíble poder saber más de ti, te agradezco mucho tu tiempo ahí para platicar y profundizar más en el trabajo que haces, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos platicas y que también nos des mucha perspectiva también de tu familia, como que profundiza mucho más este visual rótulo que afortunadamente mucha más gente empieza a voltear a ver. Sí, 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 pues sí, te digo, este, ahora que este año que está, como vamos a hacerlo del aniversario apenas que se viene, ¿no? Este, pues, como repensar y hacer nuevas cosas en torno al rótulo, difusión del oficio, ¿no? Que lo que nos gustaría más es que cada vez fuera igual justo más reconocido y más valorado también por las nuevas generaciones, ¿no? Este, y que, pues, es un oficio como muy bonito que, que, pues, un poco hace unos años estaba como medio en peligro ahí de que a lo mejor ya no hay tantos maestros botulistas poco a poco, pero ahora está padre que las nuevas generaciones también se, se, se quieran estar involucrando o que quieran, este, también formar como parte de, de ese, de esa corriente, ¿no? También, este, ahora hemos hecho talleres, este, gratuitos, este, donde enseñamos, este, como las bases, ¿no? Del rótulo y, pues, gente que es, que se interesa, pues, igual continúa o, o por lo menos como que tiene un acercamiento más, este, pues, más profundo hacia la producción de letras, ¿no? Claro. Y dibujos, ¿no? Que también es lo que... Oh, increíble, ya me quedo quedado de vivir aquí, Gio. Sí, ¿no? Banda, recuerden que hoy no fui o mañana, sí, esta exhibición de Giovanni Bautista estará aquí en el showroom de Young Collectors hasta el 29 de julio, estará abierta de jueves, a jueves y fin de semana. Les recuerdo seguir las redes de Young Collectors y las de Gio, que es Rótulos Bautista. Rótulos Bautista, ¿no? Sí. Estamos estará viendo aquí la fleca con esta información. Gio, pues, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que andas a full aquí con cosas, pero muchas gracias por estar aquí. Ah, muchas gracias a ti por el espacio y por compartir esta charla. No, increíble. Banda, no olviden compartir este video si les gustó. Pronto estarán sucediendo más cosas importantes aquí en el canal. Por el momento es todo. Yo soy Manuel Tenedor, Giovanni Bautista, y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Níos. Sí, muchas gracias por todo. Sí, padre. Bueno, gracias, Níos. Sí, muchas gracias.